hola estás en casa de marisa y como ya viste en el título de este vídeo vamos a hacer el cambio de mi cocina la transformación ya me cambiaron lo de la estufa que teníamos pendiente ahorita les voy a poner algunos clips pero bueno ya sin más vamos a empezar oigan y les recuerdo que estamos haciendo vídeos en colaboración con tres amigas que les voy a estar dejando por aquí sus canales para que vayan y las visiten en fonseca times my home y ordenada igual les voy a estar dejando el link a sus canales para que vayan y las vean porque cada una de nosotras estamos haciendo mejoras en alguna parte de nuestra casa en mi caso estoy mejorando un poquito mi cocina pero ellas tienen diferentes vídeos en alguna otra parte de su casa si les gusta su contenido vayan y suscríbanse y bueno vamos a seguir ahora sí con las mejoras en mi cocina oigan yo aquí terminando ya la consulta del día de hoy y vámonos para la casa porque creo que hoy va a ir pues es mi primo el que me va a ayudar a hacerlo de la estufa que les dije entonces me habló hace rato y me dijo que si tenía chance hoy para hacerlo de la cocina entonces le dije que sí lo bueno es que hoy salimos temprano son las 6 con 6 entonces pues vámonos para allá y ahorita les grabo oigan y ahora sí comenzamos con las mejoras de mi cocina que ya me urgía desde marzo tenemos la casa y apenas hasta ahorita estamos empezando con las mejoras entonces bueno pues aquí ya estaba mi primo viendo cómo iba a quitarlo de la estufa porque ya ven que estaba empotrada mi esposo también podría hacerlo pero dijimos no hay no hay que arriesgarnos a que quede ahí todo feo así es que pues él es el experto y pues ya oigan me estuvo quitando aquí la estufa y abajo está súper sucio porque obviamente esta estufa ya lleva aquí todo lo que lleva la casa de construida yo creo entonces estaba súper lleno de aceite de grasa y todo eso así es que bueno ahorita nada más mi primo me ayudó y la conectó ahí nada más para ver que si prendiera y todo y la puso ahí en su lugar pues ya quedó chicas obviamente hay que limpiar ahí todo ahorita nada más la metieron para ver que cupiera y les digo este y ya ya les voy a grabar todo lo demás y pues bueno aquí ya era otro día ya estábamos viendo aquí pues el espacio y todo quitamos la estufa para poder limpiar muy bien ahí adentro y oigan qué bueno que ya tengo estufa porque la verdad es que a mí sí me gusta utilizar el horno por eso escogí esa estufa porque si quería horno me encanta hacer pasteles en realidad pasteles y postres de así que no hago muchos pero sí y qué bueno que ya vamos a tener la estufa para hacer postrecitos ahora para navidad y bueno aquí está mi esposo ya inició aquí con este desengrasante que es muy famoso se lo he visto a muchas aquí en youtube es el que venden en gualdos y vean ahí se andaba ahogando pobrecito y este quitó la grasa muy bien oigan así es que si se los súper recomiendo yo era la primera vez que lo utilizaba porque precisamente lo compré para esto para la estufa y vean esta era la campana que tenía ni siquiera servía vean está toda llena de grasa pero no lo habíamos quitado se dijimos hasta que hagamos el cambio pues ya la quitamos pero pues ya saben nosotros tenemos nuestra estufa y nuestra campana que compramos en nuestra antigua casa o sea cuando recién nos casamos bueno no cuando recién nos casamos porque recién nos casamos teníamos una parrillita si se acuerdan las que me siguen ya desde hace tiempo y bueno miren aquí ya la estuvimos desconectando hasta le cortamos el cabre porque ahí tenía una mexicanada o sea estaba así todo pegado con este con cinta y bueno acá está mi esposo ya echando otra vez el desengrasante aquí en las paredes para quitar un poquito de la grasa que estaba ya pegada y miren esta es la campana que compramos junto con la estufa la que ya teníamos pero también le voy a estar dando su limpieza porque desde que la quitamos en la antigua casa no pues ahí estaba guardada y vean toda llena de grasa vean cómo se escurre aquí la grasa el desengrasante ese la verdad es que súper bien le doy un 10 porque lo quitó súper rápido oigan no me lo imaginaba y vean nada más qué diferencia ya acá se las voy a mostrar limpiecita entonces si le quitó tenía mucha grasa pegada y ahora sí está súper bien para ponerla en su lugar y bueno acá tenía muchísimas cosas en la encimera así es que me puse a recoger todo para tener el área más despejada así es que todo lo fui a echar a la mesa del comedor así es que ya se imaginarán el caos que hay en mi casa ya saben que siempre que hay alguna reforma este mejora o algo pues mejoras un lugar pero desordenas otro pero bueno ya lo estaremos limpiando y vean aquí ya ahora sí le estábamos dando con esta escoba para que se quitara toda la grasa que estaba en el piso y la verdad es que se quitó súper bien entonces les digo ese desengrasante me está encantando y no es patrocinio pero sí me deberían de patrocinar pero bueno ahí estaba mi esposo de ceniciento ya limpiando muy bien el piso con trapo y todo para que quedara bien limpiecito y vean también se puso a limpiar aquí arriba para quitarle toda la grasa que tenía así como el mueble pues por ahí por donde quitamos la campana así es que ahí lo tienen él también ayudando aquí con la limpieza de la cocina ya para poder poner la nueva campana y la estufa y ahora me toca a mí le voy a estar dando aquí su respectiva trapeada a este cuadrito nada más aunque pues al rato lo voy a volver a ensuciar pero bueno ya quedaba aquí limpiecito ya sin grasa ni nada vean qué cambiazo oigan de cómo estaba a cómo quedó la verdad es que súper bien y ahora sí les voy enseñando cómo vamos este les dijo primero pues van a ver el caos y todo pero el resultado yo sé que les va a encantar a todas y a todos entonces bueno pues vamos a seguir miren aquí estábamos viendo porque teníamos que meter el cable por ahí porque arriba estaba el enchufe entonces había que hacerle un hoyo ahí a la pues sea la tablita y mi esposo lo intentó con sus herramientas y no pudo así que tuvimos que hablarle a mi papá porque pues él tenía esta herramienta que es pues para cortar madera así es que nos estuvo aquí ayudando él también quiso contribuir a la mejora de la cocina así es que dale un like porque mi papá nos vino a salvar y bueno ya vieron ustedes cómo estaba mi cocina antes y esto es cómo está ahorita vean ya tenemos aquí la nueva estufa de hecho acá está la otra que nos acaban de quitar ahorita está así todo tirado de hecho acabo de lavar trastes ahorita los voy a estar quitando para poder empezar pero sí chicas así es como se ve ahorita mi cocina les digo ya le quitaron la estufa y pues aquí tenemos la nueva o bueno esta es la que tenía ya que habíamos comprado hace tiempo y oigan miren quitaron también la campana si pueden ver ustedes pero como la otra estaba más grande se ve aquí esto un poquito feo y acá también entonces pues vamos a ver qué le hacemos ahí para que se vea mejor estoy pensando aquí ponerle un poquito de yeso porque me dijo mi esposo que como tiene aquí algunos hoyitos se pueden meter ahí como animales y así entonces pues a ver qué hacemos ahorita pero sí pues así está dejen quito este miren oigan este es el de Temu que era para la basura y la verdad es que sí me ha gustado lo vamos a estar poniendo de este lado para que no nos estorben y pues sí así se ve mi cocina actualmente bueno les enseño este es este ángulo y de este lado se ve así oigan disculpen allá puse todo lo que tenía aquí en este espacio ahí en la mesa entonces por eso se ve un poco tirado allá están los aros de luz con los que vamos a grabar un poquito pero bueno miren aquí estamos este es el otro lado está ahorita todo tirado es el detrás de cámaras pongo las luces porque como saben mi cocina está bien oscura y pues sí esperemos que con eso le demos más luz acá tenemos esto acá de este lado está el refrigerador que este va a pasar a estar de este lado que es donde le correspondía que es donde tenía la otra estufa aquí está la campana que quitamos miren y pues acá está la alacena y de este otro lado pues se ve así acá está la puertita acuérdense para el área de lavado y pues las cortinas que habíamos puesto hace tiempo que también espero cambiarla y bueno ya ustedes vieron entonces cómo está el antes y ahora vamos a hacer el después y pues para continuar debía de guardar aquí todos los platos porque pues ahí estorbaban entonces me puse a guardar todo todo de hecho próximamente quiero hacer aquí como pues sí una organización de nuevo porque ya también está hecho un desastre allá adentro luego les enseñaré ya cuando estemos pues arreglando esa parte y bueno ya aquí habíamos terminado de guardar todo así es que me dispuse a sacar de nuevo la estufa entonces yo creo que vamos a empezar por aquí les digo voy a hacer una mezcla de yeso y se la voy a estar poniendo por aquí por estos espacios porque miren no sé si alcancen a ver pero hay como que espacios donde se mete aquí al azulejo está bien gracia en todo esto pero pues esto ya no se va a ver ahorita y sí eso vamos a hacer miren aquí ya tengo mi vasito mi platito de yeso donde hago luego los para lo de las masetitas y eso de mis velas entonces vamos a hacer creo que es mucho no vamos a hacer tanto entonces miren acá tengo yo mi mi bolsita de yeso vamos a agarrar un poquito con este vasito y aquí lo vamos a ir echando poquito a poquito vamos a dejar que se hidrate y ahora sí le voy a empezar a mover a ver si nos falta o con esto es suficiente hagan de cuenta que esto es el mismo procedimiento para hacer las masetitas miren así como estas que tengo aquí es lo mismo es el mismo procedimiento nada más agua y yeso y si las quieres más duritas también pues le puedes echar un poquito de cemento entonces yo creo que hay que echarle un poquitín más de hecho creo que hice mucho aquí sí le voy a batir porque no me importa si salgan burbujas o no cuando hacemos dos las masetitas y si me importa yo creo que ya miren así está bien ya con esta que le eché ahorita ya van a espesar más y vámonos y tal vez lo ideal sería ponerle otra cosa ahí pero vamos a usar lo que tenemos entonces voy a empezar poniéndolo a ver qué tal y ahora muy bien déjenme decir que póndole esto para meter las manos y dándole que no nos estorbe arriba para poder ponerlo así no sé si alcanza el papel y oigan yo sé que esto a lo mejor hubiera estado mejor primero antes de poner la campana pero yo tengo que aprovechar los tiempos en que tengo quien me ayude por ejemplo mi esposo o mi papá o así porque pues obviamente ellos también trabajan entonces no puedo estar disponiendo el tiempo siempre así es que cuando tengo chance de que me ayuden pues los aprovecho miren quedó así ya bien este lisito aquí bueno no está tan bonito pero ahorita le voy a limpiar todo esto que quedó acá abajo y a lo mejor ya cuando esté seco le paso una lija para que no se vea así tan feo y no sé yo creo que voy a pintar aquí o también vamos a poner papel tapiz ya veremos y bueno ahora sí vamos a continuar y ahora sí llegó el momento en que me platiquen qué mejoras están haciendo actualmente en su casa o qué les gustaría mejorar no sé o sea aunque sea algo así muy pequeño que ustedes digan no pues quiero poner un cuadro en mi cuarto o no sé cualquier cosa platíquenme a mí ya saben que me encanta leerlos y leerlas muy bien ya limpiamos ya viven ustedes más o menos que estuve reparando ahí yo creo que así lo voy a dejar y le vamos a poner papel tapiz a esta pared yo escogí este para la pared miren es el típico de estos de cuadritos pero he visto varias cocinas en Pinterest y también aquí de algunas amigas de YouTube que tienen este y me gusta mucho cómo se ve porque en realidad pues mi cocina ya saben que yo la quiero de un color claro entonces bueno vamos a ponerle este este va a ir en esta pared entonces es lo primero que vamos a estar haciendo déjenmelo abro estos son 10 metros me parece a ver sí este mide 60 centímetros por 10 metros de largo entonces yo supongo que me va a alcanzar muy bien para la cocina así es que bueno vamos a abrirlo y miren es así déjenme lo acerco para que lo vean no se siente tan grueso pero tampoco tan delgado entonces bueno este va a ir en la pared entonces yo creo que no va a haber mucho problema con eso así es que bueno vamos a empezar a ponerlo y ya les contaré si se me hizo fácil o difícil porque ahorita estoy yo sola entonces esperemos que sí pueda hacerlo sola si no voy a tener que esperar a que llegue mi esposo y que me ayude pero esperemos hagamos changuitos en que sí se pueda y bueno vamos a empezar miren oigan este está más largo o sea en realidad lo que vamos a cubrir nada más son esto y está más largo entonces lo voy a tener que estar cortando yo creo que aquí miren más o menos a ver si está aquí quedaría súper bien miren queda un poquitito no pero miren acá está más largo bueno vamos a tener que cortarlo más o menos aquí pero pues ya veremos por dónde empezamos este lado no yo creo que de este lado vamos a empezar aquí y bueno hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la transformación de mi cocina porque si no este vídeo se va a hacer eterno pero bueno ya saben que si quieren seguir viendo cómo va a quedar esta cocina pues espera el próximo vídeo así es que bueno ya sabes que si te gustó regálame un like comenta comparte y todo lo que nos gusta a nosotros y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo bye